Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Kiro y en este video nos encontramos en Roblox jugando a un nuevo juego llamado Dress to Impress Es decir, vestirte para impresionar, hace mucho tiempo que no aparezco por este canal pero me apetecía grabar este juego Y en este caso no me encuentro solo, sino que me encuentro con una persona que me acompaña por aquí A ver si habla, 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 venga ¡Hola! Pero bueno, madre mía, cuánto tiempo chicos, sin poder subir un video al canal, la verdad Tenía Roblox ya un poco abandonado y el canal también Pero bueno chicos, el tiempo va pasando, yo necesito vestirme ya, Maricalma también Entonces lo que vamos a hacer va a ser un nuevo reto Y es que nos vamos a disfrazar, bueno nos vamos a vestir de famosos que nosotros conozcamos Ya sean tiktokers, cantantes, lo que sea Y lo que tenemos que intentar el uno del otro es intentar adivinar a qué famoso han creado ¿De acuerdo? ¿Te parece bien Maricalma? ¿Tú se has preparado? Me parece estupendo, yo sí En este caso, yo estoy preparadísimo, yo creo que de hecho te los voy a acertar todos y tú no vas a acertar ninguno mío Vaya, vaya Yo lo digo para que lo tengas en cuenta, claro ¿Qué iba a decir? Vale, el juego trata sobre, básicamente es como el Fashion Famous Que jugábamos, que ya tenemos videos en el canal Pues básicamente está relacionado con, como más, como decía, como más humano, ¿no? Podríamos decir, es como Más realista Eso quería decir, más realista, hay un montón de ropa, cada vez están dedicando más tiempo en subir un montón de ropa, actualizaciones y todo eso Y yo no sé tú Maricalma, pero yo estoy encantadísimo con este juego De hecho cuando nos aburrimos siempre entramos a jugar a este juego Sí, sí, es verdad, fuera de cámara siempre estamos, si jugamos a Roblox, que lo hacemos poquito, la verdad Pero si jugamos, es siempre este juego Vale, sabes que tenía una persona en mi cabeza, una idea de personaje que iba a hacer de famoso Sí Pero siento que el pelo no acaba de cuadrarme Pero voy a intentar hacer como lo típico de una mezcla A ver si puedo hacerlo con los flequillos Porque, claro, en este caso, chicos, bueno, ya lo sabréis algunos si ya habéis visto este juego antes Pero nosotros hace poco nos enteramos que habían flequillos Es verdad, sí Y ya no solo eso, sino que los estaban añadiendo también, eh, han añadido nuevos Entonces, lo que voy a intentar va a ser, a partir de los flequillos, darle un pequeño toque Vale, no, vale, 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 lo que tengo que hacer un momento es esto Buah, a mí lo que me, lo que veo que pierdo mucho tiempo, no sé si también te pasa a ti Este, lo de los colores Vale, ahora, madre mía, queda fatal esto, eh Esto no lo voy a poner ¿Sabes lo de, vale, he escogido este color, vale, copia y pega, tengo que poner este Sí, sí, sí Yo pierdo tiempo y encima ya hemos empezado tarde Madre mía, yo estoy yendo fatal Queda un minuto cuarenta y yo no sé cómo vas tú, pero yo voy fatal, eh Voy fatal, voy fatal, voy fatal Pero lo bueno es que creo que tengo una pequeña idea de qué es lo que voy a, de cómo voy a vestirme Que después salga como yo quiero que salga es otra cosa Que ya lo sabemos que puede salir de muchas maneras Sí, sí Pero, vale, estoy intentando, para los que estáis viendo justamente el vídeo Es que siento que me he pasado un poco de, eh, de color y siento que otro color puede llegarle a pegar un poquito más Así que estoy intentando, eh, que se quede lo más parecido posible Pero no os preocupéis que yo en un momento lo tengo ya, hemos escogido la cara, lo hemos escogido todo Así que vamos a ponernos, eh, súper, súper, súper Es que de hecho este color, chicos, a mí ya me encanta, no sé cómo lo veis Pero voy a intentar, por vídeos y, bueno, por fotos que yo tengo en mi mente Que no es 100% esta ropa, pero bueno, va por ahí parecido Sí que es verdad que estoy intentando buscar, no sé si a ti te está pasando, Maricalma Que si el personaje que estás haciendo sientes que se parece Eh, es que lo estaba pensando justo ahora Yo creo que, a ver, parecer lo que, es complicado que se parezca O que sea igual Que no se parece, no Pero si tú alguna vez has visto algo parecido Yo creo que sí que lo puedes adivinar Pero yo, más que eso Que, bueno, al final si lo aciertas o no, pues tal Pero yo tengo una duda El personaje o famoso, famosa o lo que sea que estás haciendo Lo has dicho a tus seguidores, o sea, ellos lo saben ahora mismo No, no lo saben, no lo saben Entonces, ¿qué opinas de si ahora mismo, cuando estén escuchando esto, van a los comentarios y comentan ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡No! Me he quedado sin zapatos Voy muy mal, voy muy mal, voy muy mal Voy muy mal, pero bueno, lo que estabas comentando me parece buena idea Que por los comentarios pongan ¿Qué personaje se creen que estoy haciendo? Espero que se haya entendido No vale hacer trampas, ¿vale? Ay, no sé qué botarle Un dos, no me acaba de gustar Para una alfombra roja no me acaba de gustar No, no Bueno, pero ten en cuenta que hay mucha variedad en la alfombra roja, ¿eh? Claro, pero yo lo que pienso es un poquito más formal Sí, es verdad Esta chica me gusta, pero la veo más o menos en el mismo nivel O sea, le voy a... Yo, chicos, te voy a decir que yo soy una persona súper exigente en este tema Y a mí, si a mí no me acaba de gustar, no te voy a dar un cuatro Porque mira, porque me das pena No Mira, ¿ves? Esta chica sí que me parece que va un poquito más Sí, te iba a decir lo mismo Es muy mona Uy Pues nada La chica ya no juega Ya no juega Esta me gusta Me ha copiado un poquito Es muy mona, ¿eh? Le voy a poner un tres Sí, yo también Pero porque la boina no me ha gustado La boina siento que le sobraba No sé si a ti también te pasa Yo siento que le sobra Fíjate que yo voy a decir que igual sí que se la podría haber quedado Vale, voy, voy Si te digo que no tengo ni idea Buah Es que el pelo este de este color Es cantante ¿Es cantante? Sí ¿Su nombre empieza por B? No Vaya, por Dios Empieza por S Por S A ver, espera, aunque pases puedo seguir pensando Puedes seguir pensando Buah, yo creo que lo tengo Soy yo Lo decimos al final de la partida, ¿no? Vale, pero yo creo que lo tengo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te atreves a decirlo? Te voy a dar un cuadro Yo creo que es la Kylie Jenner O algo así No, no ¿No? No Vale, después hacemos preguntas y pistas ¿Te parece bien? Vale, sí Mientras hacemos durante los 30 segundos O mientras van pasando Mientras van pasando Vamos a hacer preguntas ¿Te parece? Vale, sí Uy, me acabo de dar una idea de... Bueno, da igual Dímelo, empiezo ¿Es cantante? Sí ¿Es cantante? Sí ¿Española? Sí Vale, pregúntame tú ahora ¿La conozco? Sí, 100% ¡Ay, los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Eh! ¡Uh! ¡Primero y segundo! Oye, ni tan mal, ¿no? Súper bien, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí Vale Me... Buah, tengo una en la... Di, 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 di Pero no me acuerdo 100% del nombre Vale Yo necesito saber Es que el tema del... La tuya es cantante, has dicho Eso lo has dicho antes Sí Vale, y... Muy conocida Puede ser que sea colombiana Sí Vale, ¿puedo decir ya el nombre? Sí ¿Es Shakira? ¡Sí! ¡Era la Shakira! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado ¿La tuya puede ser argentina? No Ah, no, hemos dicho española Sí, es española Y cantante La conoces, la conoces muy bien La conozco muy bien Sí O sea, es la típica que tú sabes 100% que... ¡Ay! ¿Acabas de salir de un programa de televisión? Eh... No No, no, no Guau, 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 guau Voy un poco perdido, ¿eh? Otra pista que es muy... Lleva bastante tiempo sin sacar ninguna canción ¿Bastante tiempo sin sacar una canción? Y yo la escuchaba, ¿tú crees que yo la escuchaba? Algunas he escuchado segurísimo Pero seguro, 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 ¿eh? ¿No a ti peluso? No Pero si es española, te he dicho Ah Eh... Guau, voy perdidísimo No me lo puedo creer que yo te iba a ganar ¡Por R! ¿Por R? Sí No tengo ni idea ¿Cómo no vas a tener ni idea? Si es súper fácil Te lo prometo que no Voy perdidísimo ¿Lo digo ya? Guau, me voy a enfadar, ¿eh? Lo digo Como la sepa Dila Rosalía ¡Ostras! Ah, pues no se parece en nada Pero porque tú no has visto... Porque me he vestido tal cual fue a una gala de alfombra roja Claro, pero tú piensas que un Rosalía es ropa roja Más o menos No, no Sí Con los aritos Sí, sí, sí Es que tú no la has visto... No la has visto en la alfombra roja, claro Vale, hay que hacer de los 1990 Un estilo así Pero tiene que ser famoso Claro, vamos a hacer otro famoso Entonces Voy a ver por dónde puedo tirar Yo estoy tirando por gente clásica, ¿eh? En el mundo de... Del famosteo Estoy pensando, estoy pensando ver Porque aún no sé 100% qué es lo que voy a hacer de personaje No sé si a ti también te pasa, ¿eh? Ya te lo digo Bueno, yo sí Porque yo... Bueno, digamos que tengo una ayuda extra, podríamos decir Una ayuda extra... Sí ¡Estás haciendo trampas! Bueno, no estás haciendo trampas Estás utilizando un soporte Sí, exacto, básicamente Vale, pero es que yo aún no sé ni qué famos te utilizo... Eh... Hacer No sé por dónde tirar Pero para que tú sepas quién es, ¿sabes? Rollo que no se haga complicado Estoy pensando justamente lo mismo O sea, porque yo cómo puedo hacer que tú sepas quién es Pues quizás... Con colores... O algo así No sé No sé, no sé Gente que hayamos coincidido Escuchando música en algún momento Que hemos escuchado mucho juntos Mmm... O que conozcamos Aunque no la hayamos escuchado O que conozcamos ¿No? Que no hay que ser, sí Me... Vale Creo que voy a hacer algo Me voy a ir un poco, ¿eh? Pero bueno ¿Cómo es irte un poco? A ver, tampoco te pases No, no, no Pero lo vas a pillar Lo vas a pillar segurísimo Pero segurísimo Ya te lo estoy asegurando Por eso no te preocupes Bueno, confío, ¿eh? No te preocupes que lo vas a pillar 100% A ver si puedo... Vale Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que con los peinados... El peinado hace mucho Entonces, si consigues que el peinado quede bien Ya lo tienes Pero si no lo consigues... El peinado puede o ayudarte mucho O fastidiarte mucho Pues sí, la verdad ¿No? Voy a intentar, chicos Hacerlo un poquito más oscuro A ver... Vale, así me gusta Y le voy a dejar el reflejito por delante Vale, a ver qué es lo que puedo hacer A ver, algo característico de este personaje Ostras, yo no había visto que hay... No me había fijado, Maricalma Que las pestañas... Es como que se adaptan al peinado O sea, a la cara, perdón Sí, totalmente, es verdad Qué fuerte Eso es complicado de hacer, en verdad Vale, a ver Creo que... Es que... Esto es súper característico Pero es que está triste Me da lástima que esté triste Yo es que tengo como... Vamos a tocarlo así Pero no sé cómo vestirme No sé si me explico Sí Uy, tengo el pelo de dos colores aún Ah, eso es porque no lo... No lo he cambiado Ah, vale, así creo Vale, ahora, ahora, vale Vas bien tú porque quedan dos minutos, eh Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero tengo un poco de idea De lo que me quiero poner Ahora que lo he pensado Vamos a ver si hay suerte Yo voy a intentarlo A ver qué tal Y si no, como... Tampoco sabría al 100% decirte Un estilo Del 1990 Pero para clavártelo Y hacértelo bien Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Pero no quiere decir Que me vaya a salir... Claro, ten en cuenta Que los recursos que tenemos Son un poco justos Entonces... Aunque no sea exactamente eso Pues oye Tengo un poco tiempo, eh Tengo muy poco tiempo No sé qué ha pasado Pero... No, qué ha pasado, no Es que... Es que claro Hay que combinar dos cosas Hay que combinar El tema del juego Y hay que combinar Que nosotros estamos haciendo Una persona famosa Entonces, ¿cómo combinas Tambas cosas, sabes? Es como un poco complicado No sé si me explico A mí me parece complicado Totalmente Por eso yo creo que Con más razón Nos tenemos que dar más nota Pues sí, la verdad Es... ¡Ay! No me está gustando No me está gustando Y voy verdaderamente mal Pero verdaderamente, eh Muy, muy mal Muy mal Bueno ¿Tú cómo vas? Y yo es que... Si te digo mal Es que se queda corto Vas mal también, ¿no? Voy muy mal Vale, yo estoy intentando A ver si puedo ¡El tiempo, el tiempo! ¡El tiempo! 20 segundos Pero ¿en qué momento Pasan 5 minutos De la partida? Es que yo no lo estoy entendiendo A mí hay algo que se me escapa ¡No llevo zapatos! ¡No llevo zapatos! Pero eso es súper importante, eh No llevo zapatos, no llevo... Eso lo tendrías que haber puesto Ya lo primero Madre mía Madre mía ¿Te quedas sin zapatos? Estoy dando una vergüenza Una vergüenza No la vas... Bueno No ha quedado tan mal Y pensaba que podría haber quedado Muchísimo peor Pero no he podido dedicarle el tiempo Al 100% La verdad Es que es complicado Es que es muy complicado Pero bueno Está bueno Yo lo siento mucho Pero le voy a dar un 1 Porque... No me acaba de gustar La verdad No, hay cosas que... Está mezclando muchas cosas Que no son Yo entonces le pongo un 1 Aunque bueno Quizá para otro tema Sé que hubiera valido Está bastante cuqui Está bastante cuqui Sí que es verdad Que me parece que se ha ido Mucho más allá del 1990 Le voy a dar un 3 Va, un 3 Sí Yo... Un 2 Lo siento Es que se ha pasado del 1990 Al 1990 no era esta vestimenta Como tal Bueno, pero aproximado Era más rollo... Que yo tampoco lo he hecho Bueno Soy yo ¿Sí? Sí Voy fatal ¿Qué crees que soy? Una pista Influencer Influencer... ¿Y que conozco? Sí, 100% Eh... Se parece un montón La verdad, eh Debo de decirlo Pero influencer Tipo Influencer De redes sociales TikTok Soy yo Buah, me ha venido Una persona directamente A la cabeza Puedes decir, eh No pasanme las hijas Pero no creo que sea María Isabel Me ha venido No O una Melody Ay, no sé, no sé, no sé Es cantante Y ha sido presentadora Cantante Y ha sido presentadora Vale, vamos a ir pensándolo Eh... Voy a ir pensándolo, eh Porque es que yo de verdad Vale Y tengo una duda del tuyo Bueno, de la tuya Sí Eh... Es una influencer Muy conocida Sí Sí, sí, sí Es súper conocida Vale, he estado pensando Y la verdad que No hemos ganado No hemos ganado Estupendo Estupendo Pero que hemos quedado A ver Eh... Yo sexto Y tú noveno Bueno No pasa nada, ¿no? A ver, ponte aquí Fatal Pero a ver Es que no sé quién puede ser Tú te haces una idea De quién puedo ser yo Eh, es que Con lo de influencer Yo lo veo complicado Pero claro Si me dices que es muy conocida Eh... Y yo es que te diría Violeta No Tú puedes ser Mónica Naranjo Sí ¿Sí? Sí ¡Olé! ¡Vamos! Soy yo Y tú pues piensa que Una muy, muy, muy famosa Muy, 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 muy famosa Muy súper tendencia Dime algo Algo Que sea muy conocido de ella La risa La risa La risa Relacionada con una cosa de un bar Sí ¿Eres Lola Lolita? ¡Sí! Pues sí que te da un aire, eh Ahora que me dices ¿Lo ves? Ahora que lo pensamos Pues esto es estupendo Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo este vídeo Recordad suscribiros Si no lo estáis Y activad la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Un besazo ¡Mua! Súper grande Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!